Damos la bienvenida a una edición más de Bien de Salud. Estamos en YouTube con una audiencia tremenda. Gracias por acompañarnos en Panamericana los sábados de 7 a 8. Este tema es trascendente, este tema es fundamental. Puede evitar divorcios, puede evitar que te engordes, puede evitar que te de gastritis. Es un tema muy profundo que tiene que ver con las hormonas. Puede evitar que te atajes a ti mismo. ¿Qué? Puede ayudarte a evolucionar. ¿Cómo? Sí, a dar saltos cuánticos cuando te observas. Sin compenetrarte con ese cambio intenso. ¿A qué me refiero? A un tema fundamental que el psiquiatra le ha llamado disforia. Que por ahí el ginecólogo le llama, caramba, balonamiento abdominal, dice el internista. Me refiero a la atención premestrual. Que le han puesto diferentes nombres ya. Ya, porque como tiene tendencia a la ansiedad, se va a psiquiatría. A la agresividad, se va a psicología. Como tiene un problema de gastritis, se va al gastroenterolo. O tiene por ahí acné, se va al dermatólogo. Porque esos días aparece acné porque la piel y el sistema nervioso están interconectados. ¿Qué es lo que pasa? El estrógeno sube mucho. Baja mucho la progesterone. Y ahí nomás conocía a Juan Coyotupa Vega, endocrinólogo, ginecólogo. Tuve consultorio con él. Y estuvimos a fondo la B6, la piridoxina. ¿Cómo se pide que se hinche la barriga? Se llama balonamiento abdominal. Coyotupa me dijo, megadosis, 300 miligramos. ¿Y cómo? Juan Coyotupa me dice, el sueño. Eso ya tiene muchos sueños porque el sueño es el mayor regulador hormonal. ¿Y por qué le pide a su cuerpo frituras? Porque la grasa tiene que ver con las hormonas. ¿Por qué le pide chocolate? Porque el cacao tiene magnesio y el magnesio regula el temperamento. Esos días como tienen antojos, parecen gestantes, ahí se suben de peso. Ahí tienen que ser bien conscientes. Ustedes notan clarito. Acné o ansiedad, irritabilidad, hipersensible, la palabra técnica, hipersensibilidad. Ahí tenemos que darle palomitas de maíz. Esos días darle el toko si puede, si no quiere toko si cherejola. La kombucha, ese fermento. La salvia, la salvia real. La salvia es una maravilla. La salvia ayuda muchísimo porque es 10 de la mañana y 6 de la tarde. Bajar la intensidad de la luz en la noche. Les conviene esos días la sauna o un baño de turco, baño de cenata. Botar sal, se van a hinchar menos. La B6 es fundamental. La papa ñame, la tenemos en el Perú. Se llama pituca. Es silvestre. Es un regulador hormonal, tanto como el polen, como el germinado de alfalfa. Pero lo que más regula son al aire libre dos horas. ¿Ya? Regula la tensión premenstrual. Porque tu aura se conecta con todo. ¿Ya? Caminar sin zapatos. Reflexología. Va muy bien la reflexología. Interviario, 10 días antes de la regla. Y lo más, aparte de la palomita de maíz, es ser consciente. ¿Ya? Estado contemplativo, vuelvo a repetir. Con tu templo. Ropa de fibra natural. Y el magnesio que tanto hablo. Tres dosis, 10 días antes de la regla. Dos sobres en la noche. Puede ser con sabor y sin sabor. Y la mañana uno. Todo el día, todo el mes puede tomar uno. Y esos 10 días, chicas, por favor, volverse vegetariana. Porque la carne tiene mucha sed. Te hincha. Nada de animales, dirías, antes de la regla. Si come azúcar, peor. Le saca vitamina B1. Si esos días come carne, peor. Porque tiene mucha sed. Si ese temperamento colérico y hay luna llena, más tensión premenstrual. Uy, bomba de tiempo. Míndelo. Porque la luna de por sí, exasera los temperamentos. Si la chica es colérica, no puede ni debe comer carne. Eso tiene que ir ante la regla. Y si toma mucha agua, va a solucionar los minerales y los neurorreguladores como la vitamina B1, B6, magnesio. ¿Entendieron?